Se ha volteado exactamente al frente del paradero El Cazón, aquí en Punta Negra. Una mujer falleció luego de que la camioneta en la que viajaba chocara contra otro auto y se volcara, impactando contra un poste en Punta Negra. El personal de los bomberos de la compañía 125 de Punta Negra se nos presenta para rescatar a las personas que aún siguen adentro de la unidad. El accidente mortal ocurrió cerca de las 2 de la mañana, en el kilómetro 50.5 de la antigua Panamericana Sur. Si el carro venía a la velocidad del carro blanco, entonces ahí ha sido el impacto, ahí ha sido donde ha chocado el carro y se ha volteado, pero en un ratito se ha volteado el carro. ¿El carro, por lo menos, le habría cerrado el paso al otro vehículo blanco? No, 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 no lo habría cerrado, el carro venía a la velocidad. Su esposo, su hijo y otra mujer, que también viajaba en la camioneta, resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital de emergencia de Villa El Salvador. Cuando al niño lo sacan, acá también está cortadito y con sangre, y así se lo llevaron así a San Martono. El chofer del otro auto, identificado como Josmel Robert Díaz Palacios, fue trasladado a un centro de salud de San Juan de Miraflores, donde pasó los exámenes de dosaje etílico. La investigación de este fatídico accidente, en plena celebración de Año Nuevo, ha quedado a cargo de la comisaría de Punta Negra.